chicos que tal buenas noches vamos a grabarles este task que consiste en ubicar los números de teléfono de ciertas empresas que nos proporcionan verdad entonces para nosotros poder lograr esto nos van a dar el nombre de una empresa y la dirección acá podemos visualizarle el nombre con la dirección la ciudad el estado el código postal entonces de este lado me van a entregar un link verdad yo debo entrar en este link este link es de google maps cuando hago mi búsqueda él me va a llevar para él pero me da este resultado verdad acá se me fue directo para el resultado o sea si se dan cuenta es el mismo nombre de la empresa que tengo acá tiene una pequeña variación que ya dice CO pero el nombre lo demás está igual lo que es CO, LTD y MC son variaciones que se pueden aceptar como diferencias verdad ahora veamos la dirección debemos comparar si la dirección es la misma esta dice 613 Waterloo Corners SA 510 verdad vamos a verla acá esta dirección de esta empresa le dije que la única diferencia era esto verdad dice Waterloo Corners SA 510 Australia no veo este número el 613 pero lo demás está exactamente igual el número de la calle que lo tenga o no que varíe no marca la diferencia si mientras tenga en este caso está coincidiendo el nombre me coincide el nombre de la calle más no el número pero me coincide la ciudad el estado y el código postal por lo que yo puedo asegurar de que esta es la empresa que estoy buscando ahora si me aparece el nombre pero la dirección no es la misma si tiene otra dirección otro no se parece en nada entonces allí si no pero aquí la dirección es básicamente la misma solo que no mencionan el 613 pero en el caso de que el número esté y no sea el mismo pero lo demás sea igual entonces si es la misma empresa ¿sí? quiero que tengan claro eso entonces bueno en este caso me preguntan que si yo a través de este link pude ubicar en Google Maps el resultado para esta empresa ya vimos que si lo ubiqué ¿verdad? porque mi resultado es este entonces me aparece la empresa y me da la dirección entonces vamos a responder decimos si, si lo encontré ahora, ¿dónde lo encontraste? allí, ubicaste un número de teléfono puedes encontrar tu número de teléfono, vamos a ver Google Maps a veces, por decir, si yo busco alguna empresa aquí puede que me aparezca aquí varios resultados por decir este es un resultado, otro resultado, otro resultado ¿qué debo hacer yo? ¿debo estudiar la dirección para ver cuál de todos los que me están dando? en este caso es un solo resultado, sí, tengo el nombre aquí bien grandioso y me dan las especificaciones aquí abajo pero por ejemplo, cabe la posibilidad de que este Google Maps les traiga varios resultados aquí entonces ustedes van a estudiar cuál es la dirección que es la más exacta a la que ustedes están buscando, a la que les proporciona el caso el número de teléfono pueda que no le aparezca allá afuera sino que le van a entrar, le van a hacer un clic para que lo lleve a esta página al ustedes entrar, les va a aparecer así el nombre aquí arriba así como la ven aquí con el número de teléfono aquí abajo en este caso, bueno, me fue directo allá porque es la única que aparece entonces me preguntaron si aquí ubico un número de teléfono y aquí lo veo entonces aquí me paro, aquí lo copio y le digo que sí lo encontré y lo pegué ¿sí? bueno, pegué el número de teléfono este no es el número de teléfono, sí, el número de teléfono, ya lo vieron es este que está aquí, acá lo copio y acá lo pego, ¿verdad? ok, en dado caso que no encontramos un número de teléfono bueno, le decimos que no y se acabó sí encontramos la dirección allí en Google Maps pero no tenía el número de teléfono pero para este caso, bueno, ya vimos que sí lo tenía ok, y se acabó vamos con el siguiente me dan el nombre de una empresa con sus datos, ¿verdad? fui el primer link de Google Maps y él me llevó ahí, como lo pueden notar acá no tengo resultados que pueda yo comparar con la misma dirección por tanto le voy a colocar que no acá no encontré nada, ¿verdad? me dan otro botón este botón se viene en automático me da ahora que busque en Google Search vamos a buscar en Google y él me va a abrir mis resultados para mi empresa, ¿verdad? acá vamos a... me preguntan que si encontré también un panel de conocimiento para esta empresa vamos a colocar acá que sí es cuando yo busco en ese botón y de este lado derecho del tab me aparece el nombre de mi empresa con un mapita, si lo han visto o la foto del local y aquí abajo aparece como que el sitio web aparece la dirección aparece el número de teléfono cuando aparezca ese dibujito acá con el nombre de la empresa que coincida la dirección vamos a colocar que sí en este caso no apareció entonces como no apareció le vamos a decir que no ahora me pregunto si pudimos ubicar un directorio o una página oficial para esta empresa vamos a ubicar un directorio o una página oficial si se dan cuenta cuando hacemos la búsqueda con el botón él me va a traer el nombre de mi empresa con la dirección bien, sea la ciudad en este caso me trajo la ciudad yo para hacer mi búsqueda más exacta puedo borrar la ciudad a ver qué me trae ok, él me lo da así entonces mi objetivo ahora es buscar entre estos resultados que me dan así normalmente entre los primeros tres el nombre de mi empresa a ver si me aparece allí en el estado que me están dando pues para yo compararme vamos a entrar en este ok el nombre de la empresa que me están dando me dice 117 en 30 62 como código postal Victoria vamos a comparar 117 en Victoria 30 62 definitivamente y no me dice Somerton pero es lo que le estoy diciendo o sea hay pequeñas variaciones o pequeñas vamos a decir carencias falta algo de la información pero es la misma básicamente es la misma entonces fíjense allá no me dicen acá no dice PTYLTD pero es la misma empresa entonces a esta respuesta que si la encontré en un sitio oficial o un directorio le vamos a colocar que sí porque si la encontré y aquí me pide el link el link es lo que está aquí arriba donde yo la encontré lo voy a pegar y que me pide ahora que ubique el número de teléfono allí donde la encontré acá donde la tengo no me muestra el número de teléfono como no me lo muestra vamos a colocar que no en el lado caso que lo tenga bueno ya ustedes saben le colocan que sí y pegan el número de teléfono pero para este caso es no bueno hay casos donde ya vieron que no se consigue información aquí no se consigue información aquí no se consigue información aquí ¿sí? entonces eso es básicamente todo lo que se hace en este tráfico ubicar bien comparar y ya ustedes saben que si la dirección no es exactamente igual del todo pero coincide muchísimo el nombre también entonces esa es su empresa objetivo